Yo no puedo creer que ahora te vayas Sin dejar que yo te dé el último abrazo Dime por qué me baja la mirada Quieres borrar aquellas huellas del pasado Y aquel que ahora sufre Si tiene paciencia algún día en la vida Quizá encontrarás la luz de los ojos ¿Quieres saber cuál fue el origen de la bachata Pacheco? Pues te invitamos a que conozcas esta historia Haciendo clic en el enlace de la biografía Por eso te pienso, por eso estarás Aquí en mi esperanza, pero a veces pienso Que me olvidarás, fue por tu primer beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video